Tortitas de atún y queso doraditas por fuera y suavecitas por dentro, que se deshacen en la boca. Para esta receta vamos a necesitar 600 gramos de patatas, las cuales la cortaré por la mitad y luego en trozos más pequeños. Ya cortadas, agregaré todas las patatas en una olla. Luego le voy a agregar una cucharadita de sal. Y agua suficiente hasta lograr cubrir las papas por completo. Taparé la olla y dejaré cocinar a fuego alto por 8 minutos. Pasado el tiempo, voy a comprobar si las patatas están cocidas. Para esto con un tenedor la pincharé y si no se pega a las papas, eso quiere decir que están listas. Apagaré la estufa y le escurriré toda el agua. Una vez escurrida toda el agua, la agregaré en un bol grande y con la ayuda de un machacador de papas la aplastaré muy bien hasta obtener un puré. Gente, estas tortitas de atún y queso es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Ahora la voy a condimentar una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una pizca de pimienta negra, una cucharada de perejil deshidratado. Y mezclaré muy bien para incorporar estos condimentos a las papas. Ya incorporado los condimentos, le agregaré un huevo batido, una lata de atún colada sin el aceite que trae. Mezclaré nuevamente para integrar estos dos ingredientes a la mezcla. Y para que nuestras tortitas de atún y queso queden bien crocante, le agregaré 90 gramos de pan rallado y volveré a mezclar hasta obtener una mezcla compacta. Y así de esta manera nos debería quedar la mezcla. A continuación, voy a engrasar mis manos con un poco de aceite, para así realizar el siguiente paso con mayor facilidad. Cogeré un poco de la mezcla y voy a hacer una bola con ella. Luego colocaré un trozo de queso mozzarella en el centro, y lo cubriré con la mezcla de patatas de esta manera dándole forma de tortitas. Mientras tanto me gustaría saber, de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial, en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Mirta Caballero desde Paraguay, también para Alberto Sandoval desde Guatemala, y Felipe Trinidad desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. En una sartén con aceite bien caliente, colocaré las tortitas a freír por 2 minutos de ambos lados. Amigos, el secreto para que las tortitas no se desbaraten al freírla, es colocarla cuando el aceite esté bien caliente. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me gusta a las tortitas, para poder enviarte un saludo muy especial. Voy a colocar todas las tortitas en papel absorbente para así quitarle todo el exceso de aceite. Y ya nuestras tortitas de atún y queso están listas. Hemos realizado unas deliciosas tortitas de papas para disfrutar en familia. Espero que realice esta receta en casa, aunque me gustaría que la calificara. De 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che Uno A. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. ¡Gracias! 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 Gracias.